¡Suscríbete! ¡El chef Joel! ¡Crisines! ¡Crisines! ¡Entre! ¡Pase, pase, chef! ¡Pase Joel! ¿Y tiene micrófono nuestro chef? Es parte del staff de Levántate Bolidad, pero también estoy en la escuela hotelera. Mi querido chef, ¿qué vamos a hacer, mi querido Joel? Vamos a hacer un pan italiano. ¡Pan italiano! ¡Pan italiano! ¡Bienvenute a la sala! ¡Tarararara! 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 ¡Quiero mostrarle algo! A mi me gustó la canción. Que tiene su uso. Día Internacional de la Mujer. ¡Ahí está, un fuzlerito usado por una mujer trabajadora! Este otro… ¡Ahora compare! ¡Adivinen de quién es este! Este fuzlero es de la casa de Priscila. ¡Nuevo! ¡Pero casi tiene! ¡Le acabamos de sacar la pitita de la compra! ¡Del precio! El código de barras. ¡Qué triste! ¡Qué mal! Acá tiene una salpicadura en la sangre de Dani. ¡Ay no! ¡Ya está lavada! ¡¿Quién ha llegado tarde?! ¡Tómale! ¡Ya! ¡Toma, oso! ¡Qué horror! ¡Qué oso! Ahora sí, por favor. Lo primero que vamos a hacer es tres tazas de... Aquí hay una taza, faltan dos. ¿Tú nos vas dirigiendo? Sí, dos tazas. Aquí la mantequilla. Yo pongo aquí mantequilla. ¿Cuánto de mantequilla? ¿Tazas copadas o al ras? Recopadas. No, al ras. ¿Así de mantequilla? No, toda la mantequilla. ¿Y hay una? Trócela, trócela. Ahí hay una. Acabamos con dos. Y la tercera. Ahí nomás. ¿Así? ¿Ahora lo pongo acá? Sí. ¿Y el horno hay que ir calentando? Solo la cuarta parte. ¿Y el horno a qué temperatura vamos calentando? Ahí, un poco más. Ricardo me da una mano. ¿Qué tal si enchufa el horno? ¿Qué tal si enchufa el horno, Ricardo? Dos huevos. ¿Dos huevos enteros? Sí, dos huevos enteros. Siempre enteros. Tercerita. Esplócate. Ya está. Listo. Ya tenemos la harina. La tapamos. Ahora está perfecto. Vamos a... Tenemos que cremar. Dos. Querido chef. Cremar, llamaremos a la funeraria Valdivia, entonces, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Así lo muevo? Sí. ¿Y azúcar no tiene que tener? Una taza de azúcar. Una tacita de azúcar. Échala, qué sé yo, ¿no? Pero en esta parte del proceso me donías una taza de azúcar. ¿Y qué rato se deshace? Bueno, yo voy a poner la taza de azúcar. Taza de azúcar. ¿Les digo algo? Bien. Esta es media. Bien les va. ¿Cómo hacemos, Che? ¿No es la más adecuada este bol? En casa uno hace... ¿Y cómo se deshace esto? ¿Cuándo se deshace? Ya poco. Ay, por favor. Los huevos se los rompe con trabada. No, pero estoy hablando de la mantequilla. Ah, ya. A ver, me quiere quitar. No, este es un inútil. Ya, 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 ya he visto cómo has hecho. Le pongo el azúcar. Chaca, 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 chaca. ¿Ahí? A pobre Joel estamos cambiando toda la receta lo que va a salir. A ver, así es más fácil. Claro, con la textura del azúcar. Claro. Se va a romper. Es como cuando uno se exfolia. Ah, bueno. Sus conocimientos de cocina llegan a la exfoliación. Vamos a exfoliar el pan. ¡Ay, Dios! Lo más culinario que hizo Francisco es poner limón y azúcar y ponerse en la cara. Eso es lo más cocina. No, como limón, ¿no? Yo nunca he puesto limón en la cara. ¿Con qué te exfoliaste? Miel y azúcar. Ajá. Y de las moscas. Hay otro líquido, yo no me acuerdo, en la farmacia. ¿Crema exfoliante? Así es. No, 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 esas son cremas, pero algo casero. Algo casero. Para el lunes, para el lunes, ¿ya? Para el lunes. Ya. Ahora, Joel, ¿qué más? Ahora, ¿qué hacemos con la harina? Nuestra corona. ¿Nuestra corona? Sí. Le pongamos en la cabeza, Priscila, es la corona. Ahora que haga Martín, pues, ahora que haga Martín. Yo sigo dando la vuelta. No, paso, paso. No, 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 aquí lo hacemos nosotros, él dirige. Es que yo estoy agarrando el horno, tengo las manos cochinas y eso no está bien. Ay, bolsino. Son chanchas. Eres un chancho. Soy un chancho. Ya, ok. Está a 200 grados en mi horno, ¿está bien? Sí, tiene que calentar. Mi horno está a 200 grados. Estoy a mil, ya. Ya estás a mil. Vamos a bien. Ya está nuestra corona. Listo. Esto se llama corona. Eso se llama corona. Yo sabía que era volcán, yo lo conocía. Bueno, bueno, ahí está la corona. Ya, listo. Yo nunca se me conocía. ¿Lista? ¿Lista? Sí, no, un poco más está. No, pues, mamita, no tiene que ver. ¿Con qué? Con la mano derecha se pasa y con la izquierda se ayuda. Lo siento, yo soy zurdo. Yo soy zurdo, no. Y a ver, uno de ustedes, no sea... No, ayúdanos vos, ayúdanos vos, está bien. No, uno de ustedes tiene que hacer, pues. Si estamos aprendiendo, si estamos aprendiendo. Vengo acá adelante. ¿Qué más? Es fácil hacerle hacer a él. Claro, muy fácil. Miren, a mí ya me duele el brazo tanto mover esto y nada, no pasa nada. Ay, no me acabo. Ya. Ya están limpias. ¿Y hasta la arena? Sí, por los costados, sí. ¿Qué es? ¿Coco? ¡Coco! ¡Coco! ¿No te gusta el coco? No, yo no le entro al coco, pero al coco me da miedo. El coco... ¡El coco te lo miedo! ¡El coco fantasmal! El coco me da miedo. No es ese coco. ¡Ah, no! Es este coco. Coco cañones. ¿Coco lo ha llevado? ¿El coco completo? ¿El polvo de hornear? ¿Dónde está el polvo de hornear? ¿Dónde están las ollas? ¿Y las ollas? ¡Dá, dá, 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 dá! Clarito, entre nomás, porque hasta que encontremos nosotros no vamos a encontrar. ¿Polvo para hornear? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está el polvo para hornear? Ahí está. Pero abrimos nomás la despensa. Ah, pero por favor. Bueno, esto, a ver, más o menos. Acá tengo la corona, voy a... ¡Uy, ya me asustió! ¿No importa? Claro, dale, Juvenky, dale. No hay problema. Para que digan qué cosa vamos. No, vamos a jugar a ser mimos. Entrar nomás, Verito, porque hasta que encontremos nosotros... Te entres sin golpear. Sigue, sigue, sigue. No tiene que haber grumos. No tiene que haber grumos. La mantequilla tiene que mezclarse completamente con el huevo. Ya, ya. Estoy... Eso, de esa cel ahí. Sí, ahí está. Eso. ¿Haz de cuenta que es la cabeza de quién? ¿Saben eso? Martín. Martín. Martín, Martín. Martín. No te vas a dejar de jugar con tu computadora. Ay, no te estoy llamando. Ven, Martín, ven. Como cuando se asustan los niños. Vente, vente. Lo mismo que... Estoy trayendo a su Ohio. Ah, exactamente. Vente, vente. Está haciendo más corona. Está jugando. Estoy... Estoy por hacer una carita. Sonríe, Dios te ama. Se nos perdió el polvo para hornear. Vamos a una pausa y cuando retornemos, tenemos el polvo para hornear. Ya volvemos. Ya está. Ay, querida pelicón. Así es, querida pelicón. Una matina, mis sons belladas. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao. Gracias. 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 Gracias.